Con el panorama que vive Ecuador, el presidente electo Daniel Novoa manifestó que existirán varias reformas, entre ellas en el ámbito judicial, laboral y turístico. En su plan de trabajo incluye la propuesta de un cambio en el Código Orgánico Integral Penal, con el objetivo de mejorar la situación de los procesos sin sentencia y los delincuentes no violentos. Manuel Huartán, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, enfatizó que el primer paso que debe tomar el mandatario es combatir la inseguridad, aunque recalcó que conseguir esto será complicado al tener menos fuerza en la Asamblea, por ende se debe insistir en la consulta popular. Dinamizar el sistema judicial, no es solamente tema de presupuesto, no es solamente tema de la organización. Hoy por hoy necesitamos dinamizar los procesos judiciales, más que todo en materia penal, darle seguridad jurídica, tiene el país el convenio para buscar el narcoterrorismo. Novoa también planteó la reforma al sistema de jubilación, donde se planea aumentar los años de aportación, pero existe incertidumbre, pues en su campaña esta idea fue cambiando. Teresa Bolaños, docente jubilada, teme que este gobierno sea de los empresarios, que los mayores afectados sean los trabajadores y que los cambios a aplicarse no tengan beneficios para el sector obrero. Daniel Novoa propuso que el mínimo de los jubilados será el salario básico unificado, pero ¿cómo lo va a cumplir? No lo dijo. Y si en su plan de trabajo está más bien subir los años de servicios, subirle edad, aumentar el porcentaje de aporte. A su vez, en el gremio turístico se espera que existan reformas que logren consolidar también a las empresas privadas y no solo a las públicas, así como continuar con la regularización de agencias para evitar estafas que tanto han afectado a la ciudadanía. Siempre estamos dispuestos al diálogo con el gobierno central, en especial para que sea de mutuo acuerdo, mutuo beneficio, como por ejemplo incentivar el sector turístico de una forma consolidada con la empresa pública y privada. De no tener apoyo en la asamblea, Novoa planea entregar los proyectos como ley económicos urgentes para que sean tratados por el legislativo en el menor tiempo posible.